Ahora que despierto y no tengo al lado tu cuerpo Pude entender que las promesas se las lleva el viento Que la persona que te quiere está en todo momento Respeta tu tiempo, apoya tus sueños Y aunque a veces diferencias hay en el medio Aunque a veces me las mando y caigo en el ego Vos sabés muy bien mamita, somos más que eso Vos sabés muy bien mamita, por vos me lo juego Solo tengo mis dos huevos y mis palabras La bendición de mi madre y la virgen que me respalda Arriba están mis ángeles Ellos siempre me acompañan en las buenas o en las malas Acá nunca faltan ganas porque la vida está cara Nadie te regala nada, así que hermano no sé qué Aprendimos desde chico, pico y pala Solo cae agua del cielo por mucho que yo le rece A veces es necesario caerse Solo así nos volvemos más fuertes A veces es necesario perderse Solo así pude conocerme Solo así entendí que nada es para siempre Y que siempre que hayan problemas porque algo nuevo se aprende Solo así entendí que la vida te pone a prueba Para ver si estás dispuesto a conseguir lo que te llene En mi negro no hay excusa Que desates ese nudo y tu alma queda en paz Que brindo por ustedes, por la voluntad Por las ganas de seguir aunque nos demos más De eso que cures eso, que con nadie hablas Que desates ese nudo y tu alma queda en paz Y tu alma queda en paz Bendición y salud Dado por usted 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 Dado por usted